Hola que tal, en este video vamos a ver una extensión que nos puede ser muy útil si ejecutamos comandos en la consola o en el ejecutador de comandos que activas con la combinación de teclas ALT más F2 La extensión se llama History Manager Prefix Search y funciona de la siguiente manera Primero les voy a enseñar como funciona y ya después les muestro como instalarlo Acá tengo abierta la terminal y estoy como root y podemos ver todos los comandos que hemos ejecutado con el comando History y como pueden observar el último comando que ejecute es History El antepenúltimo es el que abre el editor B y así pueden observar todos los comandos que ya he ejecutado Podemos visualizar los comandos línea por línea con la tecla de la flecha hacia arriba y de la flecha hacia abajo Para ver el último comando ejecutado presionamos la tecla de flecha hacia arriba y como pueden visualizar es el comando History Si volvemos a pulsar la tecla de flecha hacia arriba nos muestra que es el comando B El comando B más la ruta que tenemos acá y como pueden observar es esta Y ahora, estar revisando línea por línea de las que ya hemos ejecutado nos llevaría mucho tiempo y supongamos que yo quiero recordar un comando que empieza con R y que me muestra un paquete pero no recuerdo como ejecutarlo pero sé que empieza con R entonces yo teclearía la tecla R y acá es donde entra en función la extensión vamos a presionar la tecla de página hacia arriba y nos va a mostrar el último comando que empieza con la letra R y como pueden observar acá el último es el comando 640 RPM-QA tubería Grip Samba nos va a mostrar los paquetes que contengan la palabra Samba pero supongamos que no es este pero sé que ya he ejecutado anteriormente el comando entonces volvemos a presionar la tecla de hacia arriba de página hacia arriba y nos va a mostrar el antepenúltimo que es rm.nuevo.css acá se eliminó el archivo este temporal vamos a visualizar acá arriba quizás lo vea vamos a ver si lo encuentro ahí está, acá lo tenemos y después de rm.nuevo.css tenemos a rpm-q teamviewer vamos a visualizar si es este presionamos la tecla de página hacia arriba y como vemos si es y esto puede ser muy útil si no recuerdan los comandos que ya ejecutaron anteriormente pero saben con que letra empieza y si queremos ir hacia adelante pues presionamos la tecla de página hacia adelante y como lo instalamos en nuestra pc en este caso yo tengo fedora 18 lo vamos a instalar de la siguiente forma se van a loguear como superusuario con el comando su ya que estén como superusuario van a instalarlo con el comando yum install y el nombre de la extensión este comando se los voy a dejar en la descripción del video para que no lo copien de acá lo instalan con este comando y después vamos a editar un archivo para que pueda funcionar porque no es compatible con genomeshell 3.6 yo tengo genomeshell 3.6 y con el mío no es compatible si no me equivoco es compatible con la versión 3.2 y 3.4 pero podemos hacer que sea compatible con genomeshell 3.6 vamos a ejecutar este comando para editar un archivo y acá vamos a presionar la tecla y para que podamos insertar texto en este archivo nos vamos a ir a esta línea y acá vamos a borrar todo lo que haya y vamos a poner la versión de nuestra genomeshell en este caso yo tengo la versión 3.6 acá yo tecle 3.6 entre comillas y para guardar vamos a presionar skate o la tecla escape luego presionamos los dos puntos como pueden observar acá aparecieron dos puntos y luego ingresamos la tecla Q y la tecla W al revés WQ para que se guarde y para que nos saque del archivo ya que hayan guardado el archivo vamos a reiniciar el escritorio con la combinación de teclas Alt F2 ingresamos la letra R y presionamos Enter se reinicia el escritorio y hay que abrir Genome Twig Tool para activar la extensión así que vamos a actividades tecleamos acá TWE y seleccionamos la primera aplicación nos damos a extensiones de genomeshell y acá buscamos el nombre de la extensión history manager prefix search y la activamos y ya la vamos a poder utilizar como les mostré al principio de este video espero que esta información les sea útil y nos vemos hasta el siguiente tutorial